En este nuevo día te doy gracias por todas las bendiciones que recibo a diario de tu mano. Gracias principalmente por mi vida, porque me permites despertar cada mañana y disfrutar de todas las cosas que has creado para que nosotros, tus hijos, podamos gozarlas y ser felices. Divino niño, tú que generas tranquilidad y dulzura en nosotros, tus hijos, te pido que me des la serenidad para tener la calma de solucionar mis dificultades, la protección para que junto a mis seres amados nos libres de todos los males del cuerpo, de la mente y del alma, y la paz para que podamos estar tranquilos y vivir en felicidad. Por favor concédeme la gracia que en este momento tanto estoy necesitando. Amado divino niño Jesús.